Hola, soy Begoña de la Escuela del Senco y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es el utilizar realmente los sentidos, o sea, nuestras percepciones, el tacto, el paladar, la vista, el olfato, para saber apreciar o para descubrir características de los aceites, en este caso vamos a poner aceites vegetales, pero también pueden ser esenciales, ¿vale? Hay una palabra que es organoléptica que define esto. Organoléptica es un arte mezclado con una ciencia, es una ciencia y un arte, o sea, tiene una combinación de ambas en donde por medio de tus sentidos empiezas a percibir las cualidades del aceite y también su calidad realmente. Y esto no es algo que se nos ha olvidado, es como algo que es ajeno a nosotros, pero es lo único que utilizaban nuestros antepasados para conocer las plantas, para conocer los aceites y para saber qué era lo que podían conseguir a través de eso, ¿no? Es una palabra que me encanta y lo que describe me encanta. Os voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un aceite de oliva recién obtenido y es amarillo, ya simplemente el color nos dice que no, algo que no debe ser, ¿vale? Porque el aceite de oliva virgen extra recién obtenido es de color verde. Con el tiempo sí que es cierto que va evolucionando porque se va oxidando y se va convirtiendo en más amarillo, ¿vale? Entonces, sólo con la vista nosotros podemos determinar si el aceite que nos están vendiendo como aceite de oliva virgen extra es bueno o es lo que queremos, simplemente con esa vista. Pero luego hay algo que tiene los aceites, los puedes, obviamente tienes que juntarlos, ¿vale? Y es algo que llevan los aceites y que se expresa en la densidad que tú notas con el tacto. Con el tacto tú puedes notar la densidad y puedes notar también la absorción de ese aceite. La densidad de un aceite es interesante porque dependiendo del aceite, obviamente, hay aceites con densidades diferentes, pero siempre notarás que si el aceite no está refinado es un poquito más denso que cuando está refinado y eso es que contiene una materia dentro, o sea, restos como de la planta que son antioxidantes, ¿vale? Pero luego también, ¿cómo podemos saber si un aceite es astringente o no? ¿Vale? ¿Y si lo probamos? Si lo probamos en boca, nosotros sabemos qué hace algo que sea astringente, ¿no? Es como que tira, como que seca los tejidos. Entonces tú cuando tomas un café, todo un café negro solo, tú sabes que te queda como la boca seca. Como que todos los tejidos que están por aquí, del labio, todo el paladar, todo, es como que se contrae, se seca. Por eso algunas personas beben agua después de tomar un café, ¿vale? Ese es el, los taninos, son los taninos, ¿vale? Entonces podemos ver si hay algo de taninos o si hay muchos, si hay algo, si no hay, si nosotros saboreamos los aceites, ¿veis? Entonces esta técnica es una técnica que os animo a trabajar, os animo a empezar a experimentar con vuestras percepciones y esto es parte de lo que transmito cuando doy mis cursos sobre aceites vegetales en este caso. Aunque es lo mismo con los aceites esenciales, ¿vale? Hay que utilizar también nuestros sentidos para poder percibir el aceite y saber algo sobre las características de ese aceite. Ahora la semana próxima va a salir el curso sobre aceites vegetales y obviamente ahí hablaremos de todo eso y muchísimo más, ¿vale? Espero que os haya interesado el vídeo, ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelasenco.com